Ah, amigo querido. Ok, no, 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 no puedo pasar por ahí. Estoy muerto. Ya les conté anteriormente sobre Antoñito Clarkson, así que ya más o menos tienen una idea de todo lo que ha vivido y también cómo los zombies se comportan con la configuración que estoy usando, llamada Romero's Legacy. Para ponerlos en contexto y cómo llegamos a esta situación, pasó lo siguiente. Vieron que el centro comercial de Valley Station siempre está plagadísimo de zombies, tanto dentro como todo el alrededor, estacionamiento y comercios vecinos. Bien, como yo vivo en el barco que agrega el modpack de Snake, al andar siempre por esa zona, alguna que otra vez ocurre en eventos de sonido. Estos sonidos hacen que los zombies de las celdas vecinas se muevan y caminen en dirección a donde escucharon el sonido. ¿Qué pasa? El centro comercial se alteró y muchos zombies querían ir en dirección a mi refugio. Gracias al río que justo está en el camino, no lograron llegar, pero se quedaron acumulados todos en la orilla. Hasta ahí todo bien, he pasado varias veces por ahí, hubo un tiempo que ni siquiera estaban los zombies, pero en mi última ida al centro comercial estaban todos acumulados de nuevo. Pasé por ellos, total, ya lo habíamos hecho varias veces. Me fui al centro comercial, pero cuando estábamos ahí, pasa un helicóptero enviado por un espectador. Y ahí es cuando comienza el problema. Y si nos pegamos un viaje a esa ciudad nueva, y si no hay nada ahí, nos vamos a Ravencreek para buscar cocineros. Podemos cazar antes de irnos para allá. Porque creo que en Ravencreek va a ser más fácil encontrar cocineros. Ah, ¿dónde vamos ahora? Si nos damos una vuelta extra por el centro comercial, a ver si encontramos algún cocinero. Pero no me voy a bajar, voy a andar en la vuelta a ver si vemos a alguien. Dios mío. ¿Hay algún cocinero por ahí? A ver, si hay algún cocinero ahí, seguramente no lo voy a matar, ¿eh? Seguramente no lo voy a matar. Hay que ver si queda alguno allá al lado del centro comercial. Que habían abundante... abundantes zombies. Tiene que haber algún cocinero en la vuelta. Debemos tocar un bocinazo para que salgan de ahí adentro. Vamos a entrar por el lado de las cocinas. A ver qué tal. Ah, y de este lado justo está llenito, boludo. Cagada. Tiene que conseguir tu gallitazo o algo. Oh my god. No, la que se va a montar acá, boludo. Gracias por los 500 pitazos, boludo. A ver si veo algún cocinero ahí adentro. No veo a nadie. Están viniendo todos de ahí. Ah, mío. No puede ser que no haya ningún cocinero. A ver, si viera algún cocinero me arriesgaba un poquito, pero no veo a nadie. Así que... Mirá cómo están saliendo adentro. No, no. Vámonos. No hay nada que hacer acá. En serio, gracias. Arranca. No sé por qué hay una plaza de comida tan grande y no hay ningún zombi cocinero. O sea que... Se vienen moviendo de abajo. Creo que nos vamos quedando sin opciones, ¿eh? Creo que nos va quedando... Raven Creek. ¿Para qué te sirven los cocineros? El cocinero me puede dropear pan rallado, que necesitamos hacer unas milanesas. Tenemos que hacer 10 milanesas. Y conseguimos una pista sobre la siguiente llave. Sobre uno de los pasos que tenemos que hacer para la siguiente llave. Bueno, además de conseguir el pan rallado, tengo que cazar un bisonte. Que lo tengo que hacer después. Que tengo el ghillie, tengo el rifle, tengo todo ahí. Pero uno de los pasos es encontrar un cocinero para sacarle eso. El pan rallado. ¿Otra vez? ¿No te habías un crédito antes? Ahí están viniendo los de acá. Por el fucking helicóptero. No, me quedaron todos en la carretera ahora. Ah, amigo querido. Ok, no, 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 no puedo pasar por ahí. Oh, por Dios. Te muerdo. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Uf! Si te digo que no me puse nervioso Te estoy recontra mintiendo Empecé a irme de espaldas Porque sabía que adelante Iba a ser imposible pasar Porque sabía que había muchos zombies Que se iban a mover hacia el este Pero atrás Habían más zombies Todavía No pensé que fueran a ver más atrás Cuando vi que se empezaba a cerrar Ah, no Y tiene los huevos De dropear otro helicóptero No más Ese helicóptero capaz que me ayuda Ese helicóptero capaz que me ayuda Claro, el tema es que esos zombies Que estaban viniendo para acá Acá no voy a poder quedarme Porque van a llegar Se ve en el clip que está encendido No Quedó prendido el auto No seas así A la mierda el chip entonces No me dio para apagarlo Porque siempre que me bajo Antes de apretar la E Apreto la N En estas situaciones Tipo una atrás de la otra Y mirá la cantidad de combustible que tiene Y se va a tener que quedar ahí prendido Durante días Quizás Amigo ¿A dónde mierda me voy ahora, boludo? Voy a tener que seguir hacia el norte Porque hacia el sur Obviamente no voy a poder ir El tema es que todas estas zonas Acá están bastante congestionadas Siempre, zombies Para acá Esto está Completamente Deshabilitado ¿Será que no podemos llevar algún auto de acá? No sé Se podría haber terminado todo Todo ahí No, voy a tratar de moverme Trata de moverme Antes que llegue más todavía a la noche Ah, vamos a sacar pilas Asegurarnos de tener pilas ya Helicóptero dispara a los zombies No me dispara a mí Me acaba de dar sueño Tengo solamente vitaminas, ¿no? Para quitarme Mierda Vamos a ir por ahí Vamos a agarrar esta calle Estas casas no están tan mal para quedarse Creo que hay algunas de dos pisos Así que podríamos pasar la noche ahí Si es que está Que está viable Ah Lo que más me duele es el combustible, amigo Bueno, el combustible Que quedó prendido Claro, el combustible se va a consumir Y los zombies no van a salir de al lado Porque los helicópteros ni nada Los van a alejar Wilson quedó adentro del vehículo también Qué barbaridad de zombies Me sorprendió la cantidad que salieron O sea Sabía que adelante habían muchos zombies Pero no me esperaba los de atrás Esta va a ser la tercera o cuarta vez Que voy a rescatar a Wilson en esta partida Siempre se queda adentro del auto Nunca se logra escapar Es que es inteligente Ay, la de zombies que va a haber en esta zona Vamos a intentar quedarnos acá Vamos a elegir una casa Y vamos a limpiar Frente a ella Bueno, a ver Vamos a limpiar aquí Aguanta, bate, por favor Vale Un ¡Suscríbete! No sé si va a ser posible limpiar lo que me vienen de atrás. O no, no me vienen tanto. Vamos. Voy a intentar cansarme por si tengo que salir corriendo. Tengo pilas. Una pila extra. Así que va a estar peor. La idea es meternos adentro. En el segundo piso de una casa de esas. Amigo, ¿qué tantos zombies vienen de este lado? Está abierto y abajo hay una valla. Porque si no hay valla seguramente van a seguir viniendo del campo. Me parecía que tendría que haber una valla ahí. De las altas. No paran de venir de ahí abajo. Yo creo que estamos enfrentándonos contra zombies infinitos, ¿eh? ¿Me parece? No hay vallas altas. Ok, entonces están viniendo de... De abajo. Claro, están viniendo. Miráos. Ok. Hay que moverse de acá. Porque hacia el oeste sí había unas vallas. Lo que sí podríamos agarrar es un espacio. Voy a tratar de matar y salir en sigilo. Mato a estos. Porque creo que si hubiera gente en esa casa de atrás tendrían que haber venido ya. ¿Qué casa está? Ahí. Ay, tengo un zombie al lado. Tengo un zombie en una puerta acá. Te vas a quedar ahí, creo, ¿eh? Si pego acá... Me va a escuchar gente. Capaz que no me deja dormir tampoco. Sí, sí, yo... Oh, no. Muchas gracias. Por ese puto helicóptero. Estamos bien. Bueno, ahora el tema es... ¿Cómo carajos recuperamos el ship? Antes de que se le termine todo el combustible. Lo ideal sería... Agarrar un vehículo, moverme por la carretera norte y llegar hasta aquí. El vehículo quedó por acá, creo. La idea sería entrar en vehículo por acá. Y avanzar caminando y limpiando. Creo que sería lo mejor. Digo un vehículo porque si yo agarro y voy a pie, voy limpiando... Puedo ir descansando en el camino. Pero si por ahí se jode la cosa y necesito salir rápido, estaría bueno poder salir en vehículo. No, no voy a usar sirena. Voy a usar sirena porque... seguramente va a ser peor. Está llegando gente, creo, ¿no? El problema es que no... ¿Katana? ¿A dónde? Oh, sí, Katana, mirá. Uy, parate que se me suena esta zona. Uy, me viene muy bien una Katana ahora, ¿eh? No sé si lo voy a poder agarrar, eso sí. No, me morí. Amigo. Creo que me asusté más con esta que con aquella cantidad de zombies que había allá atrás. Porque odio no poder controlar el personaje. Y mirá la de zombies que se vienen, amigo. Necesito esa Katana y me voy a ir a la... Ay, tengo el saco de dormir y me lo tengo que llevar sí o sí. Quiero agarrar eso y me voy. Dale, moríte. Dale, amigo, necesito que se mueran rápido. Acá, ahora sí me da. Eh, Katana, venga. Perfecto. Y ahora el saco de dormir. Vámonos. Me llamo lo importante. Uf. A ver, tendría que salir de esta zona, calmar un poco la cosa y después volver. A ver, pero... Quiero ver qué tal está el estacionamiento de zombies. Y se siguen moviendo, brudón, mira. Quiero solamente ver si puedo quedarme en un lugar en el estacionamiento y acondicionar un auto. O si no, bueno, nos vamos y nos vamos a buscar otro vehículo por ahí. El tema es que quiero hacerlo rápido para no perder el combustible del ship. Necesito tomarme una cerveza después de este stream. No, de verdad. Me fui un par de horas, pasó una grande, te vi casi morir. Sí, dos veces casi me muero. Ok, tenemos motor. Una ventana, rueda, batería y combustible. Muchísimas gracias a todos por los subazos, gato. Acá tenemos una rueda al menos para sacarle en 50%. Tengo que chequear por combustible esto. Lo peor es que muchas veces he sacado combustible de esta zona. Así que no creo encontrar algo. No me acuerdo que una vez intenté con los zombies por... Bien, llave inglesa. ¿Inflador? ¿Me lo pasé? Oh. Gracias. Simplemente para... Uy, batería industrial. Cambio de planes. Vamos a tratar de acondicionar una camioneta. Bueno, yo estoy boludeando. Si puedo agarrar cualquier auto de acá, puedo reparar los motores. Por ejemplo, esta. Le falta solamente una rueda y está todo decente. Claro, el motor está en 0%. Lo agarramos y le sacamos partes a todos. Y nos llevamos esa camioneta. Claro, lo que necesito es combustible. Va a tener súper poco. O no. Un poquito, es un poquito. Me sirve. Capaz que está bueno llevarme la otra por el tema de la... Por las sirenas. Que capaz que me pueda ayudar si trato de... Si decido usarlas. Claro, el problema es que los zombies... Que están en la vuelta del vehículo... No se van a mover porque está prendido. Eso es lo malo. Se me están rompiendo los melees. No paran de salir zombies de ahí. Venimos tranquilitos... Buscando pan rallado. Va a ser unas milanesas. Y terminamos en dos situaciones que casi me muero, bueno. Me fui 20 minutos y casi se muere. Vamos a dejar ese capó ahí. Pero bueno, está tranquilo esto. Vamos a caniquear tranquilos. 29%. Necesitamos cambiarle solamente a una rueda de esta nomás. Sin inflarle las otras. Bueno, vamos a ver que este medio boludo. No, dejo sacar esto. Bien. Ya tenemos todas las herramientas. Tenemos para inflarla también. Ok. Vamos a conseguir más... Piezas de motor. El capó que está ahí abajo. Supuestamente esa tenía combustible también. La ventana del conductor, sí. Necesito llevarme una en buen estado. Ay, están bajando lo del helicóptero. Están bajando lo del helicóptero. Voy a tratar de no pegar todavía. Deja a los que pasen. No me escuchan ahí. Uy, 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 uy. No sé si se vendrá en grupo grande o algo. Que si me pongo a pelear acá, me van a... Los que pasen, ¿verdad? Van a seguir pasando. Gracias, de verdad. No, no me van a dejar. Uy, puta. Van a ser insoportables ahora. Sí. Hay uno con gillie. El de cazar. Está para cazar. Bien. Ahora, para dormir voy a tener que volver al lugar de anoche. Aunque en aquel lugar se estaba... Uy, por Dios. No me gusta tener que salir en la camerita así. Necesito dejarla por encima del 50% para que venga la... Es que no me va a dar para sacar piezas. No tengo ventana tampoco. Me acabo de dar sueño. Ah, ¿y esto? No, man. ¿En serio? Uy, la humedad. La llega a enfermar. Acá la completamos porque estoy muerto. Ahí sí estoy muerto. Bien. Voy a tratar de sacarle las piezas a esos motores ahí. La idea es dejarlo por encima del 50% y nos vamos. Uy, tenía combustible ese. No me va a dar para sacarle. No creo que sea buena idea esto. No sé. Me voy a ir. Me voy a ir porque ya estamos pujeando demasiado. Vamos a irnos por el norte. Es mejor ya irnos porque se me viene la noche. Es más, tendría que haberme ido antes. Me va a agarrar la noche y ya estoy... Voy a empezar a consumir las vitaminas para quitarme el sueño. Y con la cantidad de zombies que está llegando, no me va a dar tiempo de arreglar la camioneta e irme. No quiero agarrarla e irme así porque se me va a pasar apagando y no tiene ventana. Y que se me apague el vehículo en un mal lugar aquí va a ser mi muerte. Así que vamos a tratar de alejarnos hacia el norte y quizás pasar la siguiente noche en la cafetería que está allá arriba quizás. Bueno, a caminar con nuestro espismo. Es lo único que me queda. Esta cafetería decía yo para quedarme ahí pero creo que no es buena idea. Me voy a llevar las herramientas por las dudas. Nunca se sabe si voy a necesitar algo. Bueno, lo único que no queremos ahora es llegar a nivel 3 de sueño. Mejor ningún nivel para cuando tengamos que limpiar y tratar de avanzar lo máximo posible. Voy a ir revisando de pasada los zombies que están muertos por si llegamos a tener suerte de que alguno tenga un energizante. ¿La calle está tranquila? ¿Qué fue donde me quedé anoche? ¿Se habrán movido los zombies? Porque puede ser limpiable. Nos volvemos a quedar acá. Segundo, vamos a limpiar aquí. Vamos a quedar plantados acá. Matamos todo lo que venga. Ahora es el sueño y me acabo de cansar. Brody. Vamos. Cuidado con ese cansancio ahora. No llegarlo a nivel 3. Enseguida me va a dar sueño de nuevo. Sí, la katana me está carriendo un poquito, la verdad, ahora. La katana me está carriendo. Voy a dejar eso ahí por si necesito pelear en otro momento. Así no tengo que colocarlo. Me voy a matar acá afuera ese. Vamos, que no haya nadie arriba. Bueno. Estamos en salvo, creo. No, pero estamos sanos. No importa lo que gaste. No importa lo que se gaste, lo que se pierda. Justo me dio sueño. Mientras el personaje se mantenga con vida, no importa lo que quede en el camino, bro. Así queda ese ship lleno de combustible. Pero bueno, estamos vivos. Estaba lleno, la primera vez que llenó el tanque de combustible, amigo. Oh. No importa lo que debemos. No importa lo que nos gusta. A tu me das una cuesta. Y no importa lo que nos пожiva.